Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Buenas noches, noctámbulos. Un extraño fulgor en el cielo y un avío misterioso. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El precio de la muerte de Simon Clark y John B. Ford Primera parte. Extraños sucesos tienen lugar en el mar. Sí, y algunos son más siniestros que las más tenebrosas fantasías de los hombres. Ahora que mis días tocan a su fin, los hechos que estoy a punto de rememorar son como una avanzadilla de la muerte. La muerte ha sofocado mi voz como intentando evitar que los terribles recuerdos que impregnan mi mente sean conocidos por otros. Pero aún conservo la habilidad para escribir acerca de lo que presencié durante mi juventud. Y ojalá que Dios me otorgue la energía necesaria para que pueda dar testimonio de lo que he visto, de lo que aún está por llegar. Y así lo debo narrar, pues tengo que advertir al mundo, antes de que sea demasiado tarde, del peligro que acecha. Lo recuerdo con suma claridad. Yo era el grumete más antiguo a bordo del Jenny Rose, cargo con el que me sentía tremendamente complacido y orgulloso, ya que tenía una natural inclinación por los viejos barcos de vela. Y aquel era uno de los pocos que aún seguía en servicio. Nos encontrábamos terriblemente ocupados, sonsacando todo lo que podíamos del lecho del mar, cualquier cosa que nos hiciera ganar unas monedas. Un viejo cañón, algo de peltre, piezas de cobre pertenecientes a viejos navíos, que se habían ido a pique siglos atrás. Nuestro buzo era un hombre enjuto y narbuto, llamado Doxon, que más parecía encontrarse en su propia casa, dentro del agua, que fuera de ella. Por lo general trabajaba solo, pero, a veces me hacía ponerme el traje y bajar al fondo, cuando lo recuperado pesaba más de lo habitual. No puedo decir que me gustara más sentir las olas encima de mí que debajo, pero era un marino cumplidor y siempre obedecía a las órdenes. Aún así, lo que un buzo ve en el lecho del mar puede llegar a alterar los nervios de cualquier hombre. Durante una de las últimas inmersiones, penetramos en el casco de un barco negrero, que yacía más de cinco brasas de profundidad. En sus bodegas, nos topamos con los huesos de cientos de hombres, mujeres y niños africanos, que se habían ido al fondo del océano, con las cadenas aún fijadas a los cuadernos del buque. ¡Pobres diablos! Bueno, recuerdo que nos hallábamos en medio de una calma chicha en los trópicos, con todas las velas bajas sujetas a los brioles, de manera que estuvieran listas para tomar el más leve soplo de brisa. Pero había algo sobrenatural en la atmósfera de aquella región del océano, algo extraño que impregnaba el terrible silencio y la soledad de aquel mar, algo que me hacía tener muy presente todos aquellos huesos que reposaban bajo la quilla de nuestro barco. Quizá a causa de mi juventud y de mi mente despierta, yo era más receptivo de lo que debería haber sido a la extraña atmósfera que nos rodeaba, pues me daba la sensación de que en aquel paraje todo hablaba de la muerte. Un día, nada más llegar a la cubierta que estaba limpiando los otros grumetes, me di cuenta que el joven Adams está observando con suma atención la superficie del mar. —¿Qué pasa, Tom? —le pregunté—, no habrás visto una sirena, ¿verdad? —Échale un vistazo a esto, Will —contestó señalando algo. Miré en la dirección que me indicaba y justo por debajo de la superficie del mar vi unos destellos plateados. Enseguida, mientras seguía observando aquel fenómeno, descubrí muchos objetos pequeños que ascendían en el agua. Parecía una masa compuesta por una multitud innumerable de peces muertos que subían a la superficie. —¿Qué crees que puede haber causado eso? —pregunté a Adams. —No lo sé —contestó—, a lo mejor el agua está impregnada de alguna clase de veneno. Al rato nuestra inactividad llamó la atención del segundo oficial, pero al descubrir el morboso espectáculo que contemplábamos, se unió a nosotros silencioso y asombrado. Pronto toda la tripulación estuvo al tanto del asunto, pero ninguno de los que estaban allí había visto antes nada parecido y nadie supo dar una explicación convincente. Enseguida las cubiertas recientemente baldeadas comenzaron a echar vapor a causa del terrible calor, haciendo que el sudor resbalara por los rostros de los marineros. Y entonces me dio por pensar que estábamos navegando a través de las mismísimas aguas del infierno. Durante todo aquel día estuvimos sofocados por el terrible calor, y no apareció ninguna nube que pudiera darnos un poco de sombra. En el crepúsculo se produjo un extraño espectáculo que hizo que el vigía lanzara gritos de asombro, pues todo el cielo occidental ardía con un fuego rojizo de sangre, y una especie de imagen terrorífica comenzó a dibujarse entre los resplandores. Los que estábamos encubiertos en esos momentos nos quedamos completamente callados mientras veíamos cómo iba tomando forma aquella visión. Unos matices negros comenzaron a mezclarse con el rojo dominante, como si un artista invisible corrompiera el cielo con malignas pinceladas. En los segundos que siguieron me invadió una oleada de intenso miedo, mientras algunos de los marineros cayeron de rodillas rezando aterrorizados. Pues en el cielo había tomado forma una imagen renegrida, un rostro de una absoluta maldad, y de repente sus ojos se abrieron de par en par, mostrando el rojo intenso que había en su interior. Era como si estuviésemos siendo vigilados, espiados por dos órbitas de fuego que rebosaban un odio aplastante. El primer oficial se volvió hacia mí con una expresión de miedo y asombro en su cara. Will ve abajo y dile al capitán que tenemos ciertos fenómenos atmosféricos, que me gustaría comentar con él, rápido. Cuando volví con el viejo, pude quedarme detrás de él y del primer oficial, de manera que estuve al tanto de la conversación, que ambos mantuvieron en voz baja. —¿Qué piensa de eso, señor? —preguntó el primer oficial. —Que me aspen si lo sé —contestó el capitán—. Anonadado. Pero si veo a lo que se parece, jamás me he topado con algo semejante en toda mi carrera de marinero. —Quizás se trata de alguna especie de fenómeno atmosférico —sugirió el oficial. —Ningún fenómeno natural puede mostrar una imagen así, señor. Aunque lo mejor es que pensemos que se trata de alguna especie de portento climatológico producido por este calor asfixiante. La tripulación se lo está tomando muy mal y no me extraña en absoluto. Un poco después el capitán reunió a los marineros para confortarles un poco, y aunque ninguno de los hombres creyó realmente en sus explicaciones, todos intentaron elevar el ánimo y hacerle caso, pues el capitán gozaba de gran respeto entre los hombres, y era como una especie de padre para todos, incluidos los de mayor edad que él. Como cualquier marinero experimentado podría afirmar, es un hecho comprobado que la noche cae en los trópicos con una rapidez inusitada. De manera que, una vez terminadas las pocas tareas que me quedaban, me acosté en mi litera para dormir unas cuantas horas antes de que tocara mi turno de guardia. Aquella noche nuestro turno de guardia iba desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada, y yo debí ocupar el puesto de vigía durante las dos primeras horas. Sucedió que, cerca de las doce, fui despertado bruscamente por Collins. Acababa de terminar su turno de guardia, y se encontraba en un estado de gran nerviosismo y excitación. —¿Qué diablos te pasa? —le pregunté, bastante enfadado por haber sido despertado tan bruscamente. —No me preguntes lo que me pasa —me respondió, y se fue con extraña rapidez en busca de su litera. Cuando me despabilé por completo pude darme cuenta que la temperatura del aire parecía aún más alta que durante el día. Me puse las ropas y subí las escaleras que conducían a la cubierta principal. Una vez allí me quedé completamente pasmado. Los cielos occidentales aún seguían rojos, desafiando a la noche, y el rostro demoníaco que se dibujaba en ellos continuaba observándonos con ojos de fuego. Pero ahora se había producido un cambio espectacular en la espantosa imagen. Unas probé que había más actividad en la cubierta de lo que era normal. El segundo oficial contemplaba la cosa con sus prismáticos nocturnos, mientras que el contramaestre se apoyaba en la barandilla, fumando y hablando con el capitán Reynolds, en voz baja. Y todo el mar permanecía igual de calmo y sereno, como si escuchara a escondidas lo que decíamos, como si aguardara algo. Después de recorrer las cubiertas me dirigí al saliente del castillo de Proa. Allí me dediqué a pasear un poco mientras fumaba una pipa y escuchaba los murmullos del mar. Durante todo el tiempo aquel rostro demoníaco siguió observándonos en medio de la noche, y sus ojos brillaban infames y llenos de odio, como si quisieran atravesar el interior de mi alma. Espero que mis palabras sean capaces de dibujar la terrible sensación de espanto y asombro con la que aquel rostro inundaba mi corazón. Bien, quizá una hora más tarde, y mientras mis ojos volvían a contemplar aquel semblante aterrador, me di cuenta de que un perfil sombrío comenzaba a dibujarse por encima de la superficie del agua. Se recortaba contra aquella caverna de fuego que, como acabo de decir, representaba unas fauces flamígeras. Cogí los prismáticos nocturnos para estudiarlo con mayor detalle, y al instante fui invadido por un terror repentino e inmenso, pues acababa de ver la vaga silueta de un barco que salía de entre las llamas. Avisé al capitán de inmediato, barco a estribor, señor. Dame la posición, muchacho, me demandó con urgencia. Vi cómo el capitán Reynold se llevaba sus prismáticos a los ojos y cómo sus labios musitaban un juramento ante lo que acababa de contemplar. Por entonces el segundo oficial y varios hombres se habían acercado hasta donde yo estaba. El segundo también se llevó los prismáticos a los ojos y comenzó a estudiar la progresión del navío. Por Dios, está completamente desarbolado, no es más que un pecio por lo que veo, y sin embargo se mueve con cierta velocidad. A lo mejor está en medio de alguna corriente, señor, apunté. No, va demasiado rápido, y su rumbo es constante. Ninguna corriente podría hacerlo navegar en una línea tan recta. Es como si llevara una dirección determinada. Al rato la noticia llegó hasta los hombres que dormían abajo, y pronto las cubiertas estuvieron repletas de marineros, que contemplaban en silencio y atemorizados la extraña manera en las que se las arreglaba aquel pecio para navegar en mitad de un mar sereno. Enseguida el capitán se unió a nosotros en la punta del castillo de Proa. ¿Cuál es su parecer sobre esa embarcación, señor? preguntó el oficial. Algo va mal, caballero, contestó el capitán intranquilo. Algo va condenadamente mal. Mientras lo observábamos, quedó suficientemente demostrado que aquel pecio se encaminaba directamente hacia nosotros. De repente una luz brilló a bordo del barco, y yo dirigí los prismáticos hacia ella. Lo que vi entonces me congeló las entrañas, pues una figura tenebrosa, cuyo rostro lechoso, era similar a la de la muerte, se erguía sobre la rueda del timón. —¡Hay alguien a la rueda, señor! —grite con fuerza, y un murmullo de espanto se elevó entre los marineros, que observaban la escena. Pero cuando el capitán y el segundo oficial intentaron enfocar la luz con sus prismáticos, el pecio volvió a sumirse repentinamente en la oscuridad. Ante eso mis temores crecieron, y pude sentir una especie de terror único y personal, pues tuve la sensación de que aquel hombre junto a la rueda del timón se había percatado de alguna manera de que yo la había estado observando, y había sentido mi juventud y sensibilidad. Así que de alguna manera me había enseñado solo a mí una pequeña muestra de las terroríficas existencias que moraban a bordo del pecio. Según iba pasando el tiempo, el de Ternicto fue acercándose cada vez más a nuestra posición, y aunque yo examinaba sin descanso las cubiertas con mis prismáticos, no pude descubrir ningún otro signo de que el barco estuviera habitado. El pecio siguió aproximándose hacia nosotros hasta que surgieron las primeras luces del amanecer. Enseguida el capitán Reynolds me ordenó que volviera a mi litera, ya que había estado de guardia más de lo que me correspondía, y seguramente también se había percatado de que mis nervios estaban bastante alterados ante la visión de aquel rostro y de lo que había descubierto tras la rueda del timón. Dormí cerca de tres horas y cuando desperté mi cuerpo estaba bañado en sudor. Nada más subir a la cubierta empecé a preguntarme si todas las experiencias de la pasada noche no habían sido más que una simple pesadilla, pues el rostro satánico y llameante había sido reemplazado por el límpido cielo azul al que ya estábamos tan habituados. Pero al mirar por el costado de Stribor pude ver un tenebroso monumento que demostraba la realidad de los siniestros acontecimientos que habían tenido lugar la noche anterior. El pecio repelía la luz del sol, flotaba en medio del mar como una sombra terrible y maligna. Su casco aparecía cubierto de fungosidades en muchas zonas, dando muestra de largos años de abandono. Mientras contemplaba aquel extraño navío que flotaba en un océano sereno y vitrio, fui sobresaltado por lo que parecía, un tremendo mugido que razonaba en mis oídos. Señor Doxon, prepara el bote de Stribor, ordenó el capitán a gritos, y aunque aquel viejo lobo de mar no era muy dado a dejarse vencer por enmieto, pude distinguir un leve temblor en sus palabras. —Reconozco que sus gritos eran más fuertes de lo normal, porque él también escuchaba aquel mugido, pero también resultaba evidente su intranquilidad y su miedo. Intentó ocultarlo elevando el tono de voz. —Contra maestre, toma media docena de hombres. Vamos a hacer una pequeña travesía en bote, hasta ese maldito pecio, y a examinarlo con mayor detalle. En su barbudo rostro se dibujó una lúgubre sonrisa. Nunca se sabe. Es posible que haya que rescatar a alguien, a pesar de la apariencia siniestra y bestial de su embarcación. El contramaestre me señaló. —Yesop, muchacho, ayuda al señor Doxon a quitar la cubierta protectora del bote y a achicar el agua. —A sus órdenes, señor. —Ah, y Yesop, señor, ¿te sientes capaz de empuñar uno de los remos? —Sí, señor. —Buen chico. Se volvió hacia los marineros que estaban en cubierta. —Caballeros, ustedes saben que soy un maldito, y que no poseo ni una pizca de cortesía en mis huesos, pero esta vez en lugar de dar órdenes voy a preguntar. Que levanten la mano aquellos que se ofrezcan voluntarios para acompañar al capitán en el bote hasta ese condenado pecio. Observó con gravedad el rostro de los hombres. No habrá represalias ni castigos para los que no quieran ir. No hubo una multitud entusiasta de voluntarios, pero sí un buen puñado de manos alzadas. Mientras izaba la única vela del bote y echaba afuera todos los trastos inservibles que poco a poco se habían ido almacenando en su interior, cuando nadie sabía dónde guardarlos, dejé que mi mirada vagara por el lugar en el que descansaba aquel pecio, como una llaga leprosa en medio de un mar sereno. A pesar del calor tropical tan sofocante y húmedo como un baño turco, yo no dejaba de temblar de la cabeza a los pies, pues su aspecto resultaba de lo más terrorífico y maligno. Permítame decirle que una calma chicha en medio del océano puede llegar a alterar terriblemente los nervios de cualquiera, y le hace sentirse a uno como si estuviera perdido a mitad de un desierto mortal, oleoso, llano y sin vida. Pero aquel pecio espantoso era mil veces peor. Solo puedo describirlo como una especie de objeto oblongo, despojado de mástiles y jarcias, similar a un ataúd flotante. No disponía de cabina para el timón. La cubierta era completamente lisa, excepto por la propia rueda del timón. Fuera lo que fuera el ser que la gobernaba la pasada noche, ahora había desaparecido en las entrañas del barco. De alguna manera no podía imaginarme a aquella figura sombría con un rostro tan blanco como la muerte, comiendo el habitual rancho caliente de cualquier embarcación. No dudé ni por unos instantes que sus apetitos eran mucho más siniestros y difíciles de satisfacer. Sin darme cuenta, pronto me vi remando en dirección al pecio, que parecía estar envuelto en una atmósfera maligna y misteriosa. —¡Remat, marineros! —cantaba el patrón sentado a la caña del timón. —¡Remat con fuerza! —¡Distingue algo a bordo del barco, contramaestre! El contramaestre que estaba sentado a proa negó con la cabeza ni un alma patrón. —¡Las únicas almas a bordo de esa cosa son las que están condenadas a los infiernos! —murmuró Tom detrás de mí. —¡Atentos a los remos! —dijo el capitán. —¡Silencio! ¿Alguien ha escuchado eso? No oía nada excepto el chirrido de los remos en los toletes del bote y el chapoteo de las palas sobre el agua. —¡Alto! —ordenó el patrón. —Acto seguido dejamos de remar. —¿Y ahora alguien lo escucha? —Prestamos atención. Del pecio llegaba un sonido muy leve. —¡Parecen certos! —contestó el contramaestre en voz baja. —¡Es condenadamente extraño, señor! —Desde luego que lo es. Estuvo de acuerdo el viejo, pero no puedo creerme que subsista ninguna clase de vituallas vivas en un pecio semejante. —¡Nos acercamos, señor! —¡Adelante, contramaestre! Resolvamos el misterio de ese maligno cascarón, de una vez por todas. Tan solo tardamos unos minutos en recorrer la pequeña lengua de mar que nos separaba del tenebroso derrilicto. Sobre nuestras cabezas el cielo era de un azul deslumbrante. A lo lejos por la popa, el Jenny Rose cabeceaba mientras sus marineros, que habían quedado encubierta, contemplaban nuestras evoluciones. El contramaestre miró al capitán. Un olor fetido emana de ese maldito cascarón. Y en verdad el tufo era tan repugnante que no pude evitar las náuseas, ya que me parecía haberse quedado pegado al interior de mi garganta. —Quizá proviene del limo que resuma el barco —dijo el contramaestre golpeando el costado del navío, que estaba cubierto de una sustancia a la que yo clasificaría más bien como una especie de fungosidad que como limo o cieno. Era de color negro y muy suave al tacto, y formaba pequeñas aglomeraciones y protuberancias en algunas zonas, seguramente las que correspondían a las portillas del barco. —A los remos —ordenó el patrón—, vamos a echar un vistazo a la popa. Su nombre nos dará alguna indicación de dónde proviene. Remamos hacia atrás, en dirección a la parte posterior del navío. Durante todo el trayecto, el capitán no partó su cabeza grande gris y barbuda de la popa, mientras examinaba con atención los costados renegridos del pecio. Observé las caras de los demás hombres mientras se esforzaban con los remos. Se les notaba nerviosos, y vi que el miedo empezaba a reflejarse en sus miradas. Todos habían olido a la fetidez que emanaba del barco. Jamás había olfateado una peste aposilga tan fuerte en ninguna otra embarcación con la que me hubiera topado. Era un hedor insoportable que sobrepasaba con creces, el de cualquier piara de cerdos. Una fetidez malsana, pero por encima de este tufo, como envolviéndolo, se podía distinguir un aroma espeso, como de cadáveres descomponiéndose bajo los rayos abrazadores del sol. Uno de los hombres cerró los ojos y se tapó la boca con la palma de la mano. —Déjalo, no vas a conseguir deshacerte de ese dor —dijo el patrón con amabilidad. Yo también tenía el estómago revuelto, pero no estaba dispuesto a dejar que me afectara más de lo necesario. —¡Vaya! —exclamó el capitán mientras examinaba la patina negra y fungosa que cubría el barco. —Habéis visto algo así antes. Cubre por completo el espejo de popa. Deme su remo, señor Holden. El segundo oficial acercó el remo desde la proa del bote y el patrón lo cogió. El agua resbaló desde la pala a lo largo de la madera, humedeciendo las manos del capitán, mientras, erguido a popa, rascaba las fungosidades que cubrían el casco. La pala del remo producía un sonido deslizante mientras el patrón la restregaba contra la madera, despejando poco a poco el nombre del barco, que estaba oculto tras una capa de moho. —Ya va saliendo —dijo al fin. Se desprende como en tiras. Vaya, juraría que el barco ha sido revestido de una especie de piel de cerdo. —Diablos, mirad esa cosa. Se detuvo un momento para rascarse la frente mientras examinaba las tiras negras de la sustancia que colgaba del casco. Incluso crecen pelos en ella. Piel de cerdo, repito. Pero si escribiera esto en el diario de a bordo, perdería mi licencia de capitán al instante. Siguió rascando con el remo aquella especie de piel de cerdo. —Distingo su nombre. Se trata de... —Por todos los dioses del cielo. Dejó de rascar y examinó detenidamente el nombre que se dibujaba debajo de las tiras negras de aquella terrible piel mohosa. Yo también miré y leí el nombre expuesto, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Y mientras deletreaba aquel nombre, una, dos, tres veces, un berrido porcino surgió de las entrañas del barco, muy lejos, como si procediera de una caverna cuyas raíces se hundieran en las puertas del mismo infierno. —El nombre del barco era Muerte. Por fin el patrón rompió el silencio. —Extraño nombre para un barco, ah, muchachos. Asentimos enmudecidos. —Quizás se trataba de un barco pirata, aventuró Tom. —Reza porque así sea, compadre, pues entonces estará lleno de rubis y oro. Volvió a reinar el silencio. Daba la sensación de que nadie podía apartar los ojos de aquel nombre grabado en el casco, cuyas letras rojas resaltaban tan vivas que no pude evitar pensar que la sangre brotaba directamente de ellas. —Bien, contramaestre —dijo el patrón—, no vamos a hacernos ricos si solo nos dedicamos a mirarlo, ¿no es cierto? —se río. Pero era una risa forzada con la que intentaba ocultar el miedo que poco a poco invadía su cuerpo como una marea gélida. —Asher, le dije a Tom, tú eres el más hábil. Si no tienes nada que objetar a mi propuesta, ¿te gustaría ser el primero en subir a bordo? —Claro, señor. Tom parecía muerto de mieto. Pero era un marino voluntarioso que jamás se negaba a subir a la árboladura, incluso con la peor mar. Se agarró una cadena o cable que colgaba del barco. Resultaba imposible saber qué era en realidad, ya que estaba recubierta de la misma piel porcina, salpicada aquí y allá de pelillos. En un santiamén subió al barco. Creí que iba a hacer una pausa temerosa antes de saltar la barandilla, pero la traspasó valientemente de un brinco, haciendo resonar sus botas de marinero sobre la cubierta. Contuvimos la respiración. La espera nos destrozaba los nervios. En mi imaginación le veía enfrentarse con aquella cosa de tez blanca y tenebrosa capucha. —¿Qué le habrá pasado? —murmuró el contramaestre. —¿A qué estará esperando? La cabeza de Tom apareció sobre la barandilla. Agitó las manos. —¿Alguien a bordo? —preguntó el capitán Reynolds. —Parece de cierto, señor. El patrón se rastregó su barbuda mandíbula antes de mirarnos. —Bien, muchachos, ¿qué tal si nos vamos un rato de exploración? Me quedé de guardia en el bote con el segundo oficial. Después de que el capitán y el contramaestre treparan a bordo por ramoosa cadena, el resto de los hombres fueron siguiéndoles uno tras otro. Entorné los ojos para protegerlos del sol y miré hacia arriba, pero había bien poco que ver. De cuanto en cuando asomaba la cabeza de alguno de los hombres sobre la baranda. Oí sus voces, pero no podía entender lo que estaban diciendo. Aunque por el tono que empleaban, deducía que veían cosas sumamente extrañas o terribles. —¿Qué cree que está pasando ahí arriba? —le pregunté al segundo oficial. Lanzó un juramento. —¿Cómo diablos voy a saberlo? Mi cuello no mide más de cinco metros, ¿verdad? —respondí una maldición, olvidándome de su rango. La tensión de la espera mientras los demás exploraban aquel navío extraño y terrible resultaba agobiante. De repente un grito hizo que me olvidara por completo de la sarcástica respuesta del segundo. Levantamos la cabeza. Por supuesto no pudimos ver nada. Pero ahora los aullidos llenaban el aire en una serie de ecos aterradores. Esta vez fue el segundo oficial quien me miró atónito mientras preguntaba. —Por todos los cielos, ¿qué pasa ahí arriba? Agarré la mohosa cadena dispuesto a subir y unirme a la refrieca, pero el segundo oficial me retuvo con manos temblorosas. —No, Yesop, la muerte campea sus anchas ahí arriba. Pero tenemos que... —El capitán lo solucionará. El capitán lo solucionará, chico. Fin de la primera parte. Gracias a nuestros patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.